El Frente Socialista de Liberación, con la lucha del pueblo, asegura viviendas dignas, un saraño real para todos los trabajadores, nuevas fuentes de trabajo, total amistía para los hijos del pueblo, la nacionalización de los sectores claves de la economía, liberación, una patria socialista con Juan Domingo Perón en España y sin posibilidad de ser candidato. El 11 de marzo de 1973, la fórmula compuesta por Héctor J. Cámpora y el conservador Vicente Solano Lima, ganó las elecciones con el 49% de los votos. Cámpora es un dirigente que viene del conservadorismo en la provincia de Buenos Aires y en esos años se lo recuerda como un hombre muy próximo a Iba Perón. Era totalmente obsecuente con Perón. Yo soy así, he sido toda mi vida así y seguiré siéndolo porque creo que la lealtad es una virtud. Cámpora era raro en el peronismo porque era tomado como exceso de lealtad. En el peronismo cada uno era dueño de una opinión que Perón armonizaba. En el peronismo había tres grandes sectores en ese momento. Por un lado el sindicalismo peronista, que había sido gran protagonista de la primera resistencia y en el 66 esa resistencia la vamos asumiendo sectores juveniles donde se amplía el espacio social de la resistencia. Y después un sector mucho más pequeño que era el peronismo político de las distintas provincias. Cámpora apareció allí como el emblema de lo que eran la juventud peronista, montoneros y demás. Lo que motivó a una reacción bastante fuerte por parte del sindicalismo. Que por supuesto no estaban dispuestos a regalarle a la juventud del peronismo esa parte enorme de poder que Campo le representaba. El tío, como le decía la juventud maravillosa, se mostró incapaz de comandar ese tiempo de pasiones y efervescencia. Se puede decir sin temor a equivocarnos que la hegemonía política en el país la tenía montoneros. Los que gobernaban eran la JP. Esta es la realidad. Y ellos en esa lucha de lucha y vuelve se habían olvidado de lo que era hacer política. Perón le da a la guerrilla, el presidente, el vice, la gobernación de Buenos Aires, de Córdoba, de Mendoza. Y la guerrilla dice esto no me sirve, yo quiero el socialismo. Y el poder está en la boca del fusil. O sea, ser gobierno y pensar que el poder está en la boca del fusil. Es una estupidez de la cual nunca hicimos autocrítica. La victoria fue ofrendada a Perón, que en España recibió a la cúpula de montoneros. En abril del 73 tuvimos una reunión con Perón en Roma y Madrid. Estando presentes nosotros, me refiero a Femenich, Quieto y yo, Perón no recibió a Cámpora que le vino a ofrecer la victoria. Perón no podía disimular cierto desprecio por Cámpora, ¿no? Perón por lo menos decía que su objetivo era transformarse de alguna manera en uno de los líderes del continente. Un de los ejes de la campaña electoral había sido ni un solo día de gobierno popular con presos políticos. No puede haber reencuentro de los argentinos si no se puede cristalizar la unidad nacional con presos y con presos. La inmensa mayoría de ellos injustificadamente encerrados o privados de su libertad. Unos días antes de que asumiera Cámpora hicimos una especie de operativo ahí y lo separamos a Cámpora, la custodia que tenía que ya le había puesto el general Lanunce. Lo llevamos a Cámpora a un departamento, me reuní con Cámpora personalmente y le recordé, mire presidente, el acuerdo que tenemos, lo que fundó los ejes de la campaña. Los presos tienen que salir el primer día del gobierno popular, el 25 de mayo. Sí, 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 eso se va a hacer. El 25 de mayo, las calles que rodeaban la Plaza de Mayo y el Congreso estaban colmadas de militantes. La euforia era total. Y en el momento de la jura, Cámpora estuvo acompañado por dos símbolos de aquel tiempo. Salvador Allende, presidente socialista de Chile, y Osvaldo Dorticos, de Cuba. Durante toda mi vida política, no he sido otra cosa más que un modesto soldado de la causa nacional y de la causa peronista. Miembros de montoneros, FAP, FAR y ERP se hallaban en su cenit. Comenzaba el gobierno del tío. Las organizaciones armadas emergen a la luz pública el 25 de mayo del 73 y ocupan prácticamente gran parte de la Plaza de Mayo. No solamente eran montoneros, un gran cartel de aquella época, era también la FAR, era también el ERP. Terminado el acto, como no se anunciaba la libertad de los presos, fueron a la cárcel a liberarlos. Pensemos que ese día yo traigo a los de Trelew en avión. Si yo no sumo como diputado para traer a los presos de Trelew. Una columna de 30.000, 40.000 personas se dirigieron hacia Devoto y la rodearon. Nosotros que decíamos, los que teníamos otra mirada, el gobierno tiene que dar libertad a los presos. ¿Qué pensaba la guerrilla? Que la calle, el pueblo tenía que abrir las cárceles. Esto va contra la concepción de orden de Perón. Estaba en marcha ya, en el Congreso, la ley de amnistía, pero ellos no querían una ley de amnistía, ellos querían liberar a los presos. Demostraba que Campora no controlaba nada, simplemente era el camporismo, que eso sí que existía, que era la juventud, que iba imponiendo decisiones. Perón le dijo, ese 25 de mayo, el 73 estaba viendo la máquina de Télex, que le iba informando lo que estaba pasando en la Plaza de Mayo, al lado de un periodista que se llamaba Armando Puente, le dijo, esto es un asco. Yo creo que ese episodio reflejó el primer choque entre Perón y Campo, el primer choque institucional, fuerte inclusive, y el primer choque de Perón con nosotros. El hecho fue conocido como el devotazo, y marcaba además el fin del camarón, la Cámara Federal Penal, creada para juzgar a los guerrilleros que operaban en la Argentina. Y los pobres camaristas quedaron a la intempedie. Tengo mi poder, cartas que Montonero le mandaba a los integrantes de la Cámara de cómo iban a ser ejecutados. Las cosas habían empezado mal, y el gobierno, asumido hacía pocas horas, estaba sobrepasado. El objetivo era normalizar el país del terrorismo, modificar las variables de la producción, y terminar con una inflación del 4% mensual. Para eso, el equipo encabezado por José Bergálvar diseñó un pacto entre el sindicalismo y los grupos económicos para subir salarios y fijar precios máximos. En el acuerdo social, vos lo que tenés es un conjunto de congelamientos, ¿no?, de precios, de salarios después de aumentar, de tipo de cambios, tarifas públicas, tasas de interés, etc., etc., sin prestarle atención en el mismo momento a políticas monetarias y fiscales. Es la esencia de lo que se llama un pacto corporativo, es decir, los que están sentados ahí firmando son sectores, es decir, Gelbar por un lado y Ruchi por el otro. El acuerdo social fue ampliamente difundido por todos los medios de comunicación y presentado como una solución para la economía. En el caso de la política económica, creo que es mucho más la mano de Perón que la de Cámpora a juzgar por otros ministerios, como el Ministerio del Interior, por ejemplo, o el Ministerio de Relaciones Exteriores, digamos, ¿no? Vos tenías el congelamiento de los precios, en algunos casos con reducción de los niveles absolutos, carne, por ejemplo, y consiguientemente tuviste toda clase de experiencias, junto con lo cual tuviste un aumento muy fuerte de la demanda, de modo que seguramente algunos productos había, otros no, etc. Las modificaciones del plan tuvieron que ver con el hecho, por ejemplo, de que los congelamientos no se respetaban, entonces resulta que algunos asalariados tenían caída de poder adquisitivo, pero por el otro lado, algunos empresarios, los que no tenían más remedio que obedecer los congelamientos, decían, perdóname, yo no soy, vos me aumentás el salario, yo no puedo aumentar los precios, y ahí se va, digamos así, resquebrajando. Lo que yo recuerdo en ese momento es que los dueños de las empresas encontraban como mejor actividad, en vez de estar pensando en sus empresas, los consumidores, que yo cuento, pasarse todo el día haciendo antesal a la Secretaría de Comercio para ver si le modificaban la autorización de los precios. Si amenazando y emitiendo, vos pudieras desarrollarte, seríamos desarrollados. Como primera medida, se realizó una alza generalizada de precios de servicios y combustibles, al tiempo que se crearon juntas sindicales y vecinales para controlar el valor de los productos de la canasta básica. La nacionalización de empresas, las barreras aduaneras a productos extranjeros, control de cambio, la reforma de la ley financiera, y la intervención del comercio de granos y carnes, fueron otras de las medidas que experimentó Cámpora. También vio a la luz lo que casi 40 años después se conocería como la Mesa de Enlace Agropecuaria, que en aquel entonces apoyó las medidas camporistas por medio de solicitadas en diversos diarios. Todo esto ocurría mientras en las calles se celebraba otra defensa del título de Carlos Monzón, quien en Mónaco vencía al norteamericano Emin Griffith. Los días pasaban y el ímpetu de la juventud camporista se exacerbaba. Las ocupaciones se multiplicaban y el desborde era absoluto. Medios de comunicación, facultades, empresas y hasta dependencias gubernamentales eran repartidas entre la JP y los sindicalistas. Las universidades fueron intervenidas y las cátedras deberían cambiar su orientación. Nadie ni nada escapaba del largo brazo de las tomas violentas. Había una ebullición, pero había una ebullición real que teníamos que controlar y no incitar. En las universidades, en las oficinas públicas, en los hospitales, etc. Los compañeros querían que se notara el cambio, que se viera ese cambio. Y ahí se van produciendo las ocupaciones. Que también tiene un aspecto de lucha interna dentro del peronismo. Porque si no lo ocupábamos nosotros, lo ocupaban otros sectores también. Las ocupaciones crearon un gran malestar en Perón. Porque Perón era un hombre de Estado. Y estaban ocupando las instalaciones del Estado. Lo que lo enojaba a Perón era que se tomaba eso como hecho revolucionario. Y no como desborde de los años de dictadura. Yo recuerdo que el propio equipo económico tenía problemas para poner en el cargo a los funcionarios. Uno de los secretarios lo fueron a poner, resulta que la oficina estaba ocupada. A Val Medina hizo un programa por televisión diciendo, ya llegamos muchachos, cálmense. A todo esto, Cámpora preparaba su visita a Perón y a Francisco Franco en España. A quien abrazaría largamente. El objetivo del tío era repatriar definitivamente al viejo líder. El 12 de junio Perón llama para conversar a un viejo periodista argentino español. Se llama Armando Puente. Perón lo llama para decirle dos cosas. Primero que no estaba enfermo. De eso lo decía Juan Manuel Aval Medina, entre otras cosas, para desprestigiarlo a Perón. Y segundo le dijo, este es un gobierno de putos y aventureros. Hablando del gobierno del campo. Para la vuelta, se organizó una gran fiesta de bienvenida, que terminó en tragedia. Se constituyó una comisión donde el único representante próximo a estas corrientes emergentes era Juan Manuel Aval Medina, secretario general del movimiento. Pero Aval Medina, el mismo lo cuenta, prácticamente estaba pintado ahí. Peronistas por aquí, peronistas por allá, un millón de peronistas invadieron la ciudad. ¿Quién no quiere tener una foto de recuerdo teniendo como fondo la foto del general Perón? Todos los poderes eran de la izquierda y el país estaba en manos de la derecha. No es por la sinarquía a las corporaciones. Es porque la izquierda creía que el poder estaba en el pueblo. Y en lugar de usar el poder del Estado, cree que el pueblo va a ser el montonero que lo salve. Nosotros a su vez creo que cometimos un error. Jugamos todas nuestras fuerzas a la masividad del acto. Yo le decía, ¿por qué la policía no controla el palco? Si nosotros éramos gobierno, ¿por qué no poner el poder de la policía que era nuestro? Se dejó el palco en manos de la nada. La gente que estaba arriba del palco fue a defenderlo Perón. La gente que estaba arriba del palco respondía al sindicalismo y a la ortodoxia. El pueblo estaba tan lejos de la derecha que ocupaba el palco, como de los montoneros que iban por abajo. Las culpas recayeron en Jorge Osinde, secretario de Deportes y Hombre de Confianza de José López Rega. Pero de la organización también participaron Juan Manuel Abal Medina, José Rucci, Lorenzo Miguel y Norma Kennedy. Al día siguiente del acto del 20 de junio, me reúno personalmente con Lorenzo Miguel, que era el jefe político de las 62 organizaciones. Y Lorenzo Miguel ratificó que esto no era la política de las 62 organizaciones, es decir, el conjunto del sindicalismo. Que alguien se volvió loco. Lo dijo más, lo dijo más, un petizo que se volvió loco, no es cierto, por Rucci. Perón estaba enojado con Cámpora, pero no quería romper con Cámpora. Lo de Seiza sí es el tema de fondo. Porque lo de Seiza es la idea de que ustedes no controlan nada. Las visitas a Gaspar Campos, residencia personal, a metros de la quinta presidencial, eran continuas. Referentes de todos los sectores querían compartir una tertulia con el general. La soledad de Cámpora ya resultaba atronadora. El eslogan de campaña era cada vez más palpable. El poder real estaba en Perón, mientras que la presidencia de Cámpora se diluía indefectiblemente. El día 10 de julio, Perón va a reunirse a solas con el teniente general Carcaño. Y le dice, voy a volver a ser presidente y quiero que el ejército sea el primero en enterarse. Aquí hay que poner orden, dijo. La noche de la renuncia de Cámpora nos manda a llamar a Valmedina. Y nos reunimos con Frimenichi, el hijo de Cámpora. Y ahí nos transmite la voluntad de su padre que al día siguiente iba a renunciar. Entonces lo que le dijimos a mí era decir, en la Argentina hay otras alternativas. Podemos, si usted lo decide, esta noche meterlo preso a López Rea, que es lo que correspondría por los hechos de Ezeiza. Tenemos el control de varias emisoras radiales. La policía de la provincia de Buenos Aires responde al gobernador. Tenemos capacidad en 5 o 6 gobernaciones, las cuales los gobernadores eran aliados. Y teníamos una importante capacidad de movilización. Esa fuerza, puesta en la calle con decisión política, pues podía derrotar a lo que era la rebeldía de alguna forma de aquellos que querían tomar el poder por fuera de lo que era la voluntad popular. Es una decisión de Cámpora porque le queda grande la coyuntura y Cámpora lo acepta. También es una decisión de Perón porque toma conciencia que Cámpora no alcanza para conducir esa realidad. Le recordamos que, en definitiva, los principios sobre los cuales estaba sentado el peronismo eran otros. El peronismo dice primero la patria, después ese movimiento y por último los hombres. Y que si Perón se enojaba no era problema nuestro, que Perón era un hombre dirigente del movimiento, pero un hombre. Obviamente Cámpora no tenía esa decisión y decidió tomar la resolución de renunciarlo. Elevando nuestras renuncias con carácter irrevocable al Congreso de la Nación, poner a consideración del pueblo argentino lo que ella hubiera votado con satisfacción, con alegría y con orgullo el 11 de marzo al líder de nuestro movimiento y al líder de nuestro trabajador, el general Juan Perón. A Perón le disgustó profundamente lo que pasó durante esos 49 días del gobierno de Cámpora. Y Cámpora queda como el estandarte de esa juventud revolucionaria, cuando en realidad no lo era. Cámpora era un conservador que no tenía la más mínima intención de perturbar a nadie. Cámpora era un hombre, un dentista, odontólogo conservador de San Andrés de Giles. No conocía la riqueza de la política. Entonces le gritaban tío y creía que había que ayudar a los jóvenes. No tenía conciencia que esa juventud estaba marcada por la voluntad del suicidio. Cámpora fue un instrumento de Perón. La lealtad a Perón fue absoluta en ese punto de vista. Lo que puede llamarse su hombría de bien, lo que querramos decir, es total. Pero también lo es su debilidad. Cámpora era un hombre muy, muy leal a Perón, muy leal a Perón. Fácilmente influenciable y que de hecho la juventud peronista lo llevó. La liberación de los presos en la cárcel el día que él juró, Cámpora no quería eso, pero no lo pudo impedir. Yo creo que Cámpora era un buen hombre, leal a Perón, sin carácter. Ahora, cualquiera se da cuenta que Cámpora no existía. Y el primero que se daba cuenta que no existía era Cámpora. No era un hombre culto. No era un hombre que estaba para las circunstancias que le tocó vivir. A mí me parece muy importante el estudio y el recuerdo de aquella época, porque creo que hay una fantasía de una épica que no fue. Un gobierno muy corto y problemático. No encontramos el rumbo, en los 50 días de eso no sabíamos dónde estábamos. En el gobierno de Cámpora fue en verdad un caos, porque Cámpora decían que mandaba, no mandaba primero, porque los jóvenes que lo rodeaban lo condicionaban. Y él mismo estaba condicionado por Perón. De manera que Cámpora fue un hombre de paja.